Aquí me huelen y me huelen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y otra vez spots, oye, ¿qué pasa? Hoy estoy de spots, esta semana estoy de spots, pues esta semana estoy de spots, es lo que hay chicos Semanas de partidas, semanas de spots, vamos variando Bueno, spot básico para Thunderbeats, ¿quién lo diría? Un spot para Thunderbeats No tiene sentido, pero sí lo tiene, sí, fijaros lo que vamos a hacer, vamos a subirnos aquí Vamos a romper los platos, los vasos y vamos a meter la Thunderbeats aquí Uy va, a ver si lo conseguimos No, a ver si conseguimos Por favor, quiero, a ver si podemos meter, no sé si haya entrado, a ver Ahí está, ¿vale? Vamos a meter la Thunderbeats justamente aquí, en alguno de los, bueno, de los lavabos estos que tenemos aquí Como veis, ahí, están entrando, como veis nos puede curar sin problema el gadget De hecho, bueno, fijaos que ahí me... Pero bueno, veréis que nos puede curar Y para los enemigos, romperlas es bastante difícil, ¿vale? Bueno, ahí es que me salen los 15 metros porque tendrían que ser súper precisos Dándole a la lucecita que asoma y, claro, podéis perder mucho tiempo intentando darle Fijaros que a mí me está costando bastante, ¿ok? Entonces, quedaros con la copla, es un spotillo pues bastante majo para, ¿veis? Curarse con Thunderbeats Tan solo hay que acercarse y... Es que no tenéis problema para curaros Así que nada, ahí tenéis dos spots para Thunderbeats Vamos con el siguiente spot Continuamos con un spawn kill Que ya se hacía en el... Vaya por dios, que ya se hacía en el antiguo frontera Pero bueno, lo podemos hacer también en este Sencillo Rompemos las paredes Y como veis, aquí si rompemos la puerta de al fondo Podemos generar un pixelillo ahí ¡Todo guarro, eh! Hacia el respawn Así que, quedaros con la copla Podéis romper más por aquí si queréis hacerlo más amplio Pero bueno, que sepáis que aquí podéis generar un pixel bastante majo Yo lo he hecho con impactos Hacedlo si queréis a culatazos Porque queda más disimulado Y ya veis que los enemigos no Se lo van a esperar Bueno, para los que me seguís en stream Ya sabéis que yo soy un poquito Kite main Podríamos decir El support Os voy a enseñar Dos garras Bueno, os podría enseñar muchas Pero os voy a enseñar dos Que yo creo que están Bueno, es que otras ya las he subido, creo O sea, a lo mejor Tengo tantos trucos que se me olvida Bueno Voy a enseñar dos truquitos Que yo creo que no los he subido Son bastante majos con Kite Uno para la brecha principal de la parte superior Y otro para la hatch de cocina en la parte inferior Entonces vamos con ello Vamos a reforzar esto Para que veáis que funciona bien, bien Esta garra es un poco Absurda, diría yo Vale, yo no la uso mucho Porque no me parece muy buena Pero bueno, depende de como juguéis Con vuestro equipo Con los guiris Puede veniros bien Sobre todo si jugáis romeando abajo Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a venir aquí Vamos a coger esta línea Vale, veis esta línea que pasa Hasta la puerta Y vamos a contar Uno, dos y tres Y en la tercera Vamos a abrir un poquito Y cuando hayamos abierto un poquito Vamos a colocar ahí la garra De tal forma que Como veis Electrifica las dos paredes Y si hay maverick o algo similar Les va a costar Bastante encontrar la garra Lo que pasa El problema de esta garra Es que con una granada La sacan Pues tampoco Es que sea la mejor garra del mundo Pero bueno Ahí la tenéis Que siempre viene bien tener Pues eso Un poquito de alternativas Por si yo que sé Se están pillando las garras Pues tener nuevas Para que no las encuentren Y luego esta es muy sencilla La hacía antiguamente Colocando la Bueno es que esta tiene dos formas De ponerse La podéis colocar o bien Debajo de este mueble Que suele funcionar bastante bien Pero si fucean La rompen O si ponen una plancha aquí La rompen O sea es una garra Que suele fallar en ese aspecto O lo que podéis hacer Es ponerla ahí Y como veis La garra está Escondida Y los enemigos No se van a esperar Que esté arriba El lugar de abajo Nadie se va a poner a mirar Aquí Así que bueno Ahí tenéis una garra Que está bastante fresca En ese aspecto Porque bueno Queda oculta Y si fucean O intentan romperla con cargas No la van a conseguir romper Bueno truco para evitar El nerf de eco Vamos a venir aquí A la zona de chalet Vamos a buscar esta columna Lo que vamos a hacer Va a ser tirar nuestro dron Vamos a alinearlo Con esta línea negra Que sube hacia arriba Y una vez que la hayamos alineado Si subimos el dron Como veis Atraviesa la viga Y bueno Pues queda Ahí está Completamente Indestructible Ok Y además Lo peor Lo peor Lo peor Es que puede Golpear a través de la viga No sé si funcionará También en otras Pero bueno De momento en esta Funciona bastante bien No sé si funcionará Ya os digo En esta zona Pero yo creo que no Porque está como acolchadita Como mucho a lo mejor Podría funcionar aquí ¿Verdad que nunca lo he probado? Vamos a probarlo Claramente no funciona Ah pues sí Sé que funciona Vale También lo podéis Bueno al lado de toda la viga Podéis esconder el dron Es muy guarro Pero mira No sé Carrero en su juego Es que yo ya que quieras que nada Así que nada Que sepáis Que podéis incrustar el dron En la parte gorda Por así decirlo De la viga de challenge Ok Así que nada Ahí lo tenéis Bastante cochinote También Y bueno Pues con esto Podéis aturdir Lo único que así pega Es que realmente aquí No suele plantar nadie Se suele plantar aquí Pero bueno Para tener el dron escondido Nunca os va a venir mal Y también para tener información De él Vamos a evitar el spawn trap Ahora en parque de atracciones Clásicos spawn traps Que se suelen hacer Desde las ventanas Estas cochinas Para ello lo que haremos Será según respawnemos Nos venimos a este furgón de poli Nos subimos encima de él Ahí está Y desde aquí Pues ya Le quitas el casco A cualquier tontito Que esté intentando Hacerte respawn No se van a esperar Que te subas aquí arriba Con lo cual Muy fácil matar A cualquiera Y os digo que De pillaros desde las ventanas De parque de atracciones Así que Ya no podéis tenerle miedo A nacer en esta zona Además también podéis enganchar Que está En esta ventana de aquí Sin Mucho progreso Así que nada Tres counter spawn picks O tan solo subirse Al camión de poli Y bueno Vamos a despedirnos Con último spot Bueno es que no sé cuántos he hecho Ya he perdido la cuenta He hecho bastante Pero bueno Nos vamos a despedir Con un último ángulo también Decair Otra garra más Es que he dicho Oye Voy a enseñar otra garra más Y de paso Os enseño un ángulo A ver os quería enseñar un ángulo Pero ya que os enseño el ángulo Pues también os enseño La garra Para esto vamos a Así vamos a Cogernos la escopeta Ok para que lo veáis bien Que así vais a ver La larga como es Es un ángulo Complicado Porque tenéis que tener Muchos reflejos Pero bueno La garra os va a gustar La garra está bastante Para ello Vamos a ir a la zona superior A TV A servidores y dinero Y desde aquí Vamos a generar un ángulo Hacia Hacia Alemania Y desde Alemania Vamos a matar a los de la brecha Y luego vamos a colocar Una garra Para cubrir El bridge izquierdo ¿Qué me estás diciendo? Esto es lo que te estoy diciendo Te lo represento Con Imagen Vamos a reforzar esto Y vamos a colocar la garra De la siguiente forma Que también es una garra Que no se suele esperar nadie ¿Vale? Justo En el marco de la puerta En el lado derecho Vamos a pegar aquí Un escopetazo Y con el escopetazo dado Vamos a Incrustar la garra Y como veis ¡Op! Electrifica Perfectamente El lado izquierdo Y luego Lo que os estaba diciendo Como me gusta esta escopeta Y que poco me gusta Al mismo tiempo Me gusta mucho como abre Pero uff Es que esta escopeta Antiguamente estaba súper bien Ahora Pues está ahí Ahí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a hacer una línea Ahí Vamos a venir por aquí Y vamos a generar Otra línea por aquí Y vamos a ir a Alemania Por aquí Opa Y una vez que estamos aquí En Germany ¿No? En Germany Lo que vamos a hacer Va a ser inclinarnos Así Romper ahí también Ok Que se me ha olvidado Y con esto Y con esto Como veis Tenemos ángulo Justo a la calle Fijaros que Justo esa es la línea Que da al exterior Es un ángulo Bastante largo Es complicado Atinar a alguien Pero ya os digo Que si tenéis buenos reflejos A la que entren A intentar plantar Les podéis explotar Quizás esta no sea El mejor arma Para hacerlo Quizás la M14 De Aruni Y hacéis esto Con puños Ya sea mejor Pero bueno Ahí lo tenéis La verdad es que está Bastante guay Yo Os lo recomiendo Y yo creo que podéis Rascar alguna kill Además de que con la garra Vais a tener El lado izquierdo Casi seguro Siempre reforzado Así que nada Espero que Bueno Os haya molado Este vídeo de spots Como siempre Nos vemos Ya sabéis Por las noches Que estamos ahí Siempre dando caña O llorando De lo más que va el juego Y vamos A despedirnos ya Así que Un saludito Y nos vemos Chao 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 Chao